¡DANZAMÉRICA! Uno de los eventos más tradicionales en Villa Carlos Paz se llama Danza América. Sin lugar a dudas, ya están cumpliendo 28 años. La vigésima octava edición de Danza América es este año. Más de 3.000 bailarines siempre ha sido la excelencia en Carlos Paz. Sin lugar a dudas que este torneo, esta competición, este certamen es el más importante en nuestra ciudad. Así se vuelve a realizar después de lo que ha sido la pandemia que se hizo en formato virtual. Ahora Cristina Sánchez vuelve a traer al Teatro Luxo, en este caso, su Danza América. Estuvimos hablando con ella y esto nos contaba. Bueno Cristina, a punto de arrancar, ya no queda nada. Sí, solo 20 minutos para la apertura. Estamos muy ansiosos porque son 3 años muy largos sin Danza América. Bueno, 3 años sin Danza América, pero en realidad tiene una trayectoria realmente súper interesante, ¿no? Nos explicamos mal porque realmente Danza América siguió, pero siguió en forma online. Y se hicieron dos streamings maravillosos en el 2020-2021. Y ahora empezar con esto es como empezar de cero realmente porque tener la gente, la ansiedad, la adrenalina, corre. Y bueno, esto es mucha emoción pero también mucha responsabilidad. ¿Cuántos años ha...? Este es el número 28 de Danza América. ¿Todo una vida podría decir? Una vida y el crecimiento que ha tenido realmente es inmenso porque tenemos gente de toda Latinoamérica acá dentro. Y eso nos da, nos exige una responsabilidad y una perfección que a veces cuesta llevar en nuestra Argentina. ¿Cuántos son aproximadamente y recién, bueno, nombradas de distintas partes de Latinoamérica? Sí. Digo, por ejemplo, ¿qué lugares? Está Brasil presente, México, Perú, Colombia, Chile, Paraguay, Houston. Mirá, Houston, Hamburgo. Los jurados que entran, Houston, Hamburgo, Atlanta, a ver, tenemos gente de Miami, tenemos gente de toda Latinoamérica y gente de Europa. ¿Y en total de participantes cuántos son aproximadamente? Y yo calculo que sumados de participantes hay cerca de los 3.000 más o menos. Esto va a ser hasta el 2 de octubre, ¿no? El 2 de octubre es el cierre y la entrega de premios, pero hay un momento muy especial que es el cierre de Jepal, que es la gala de finalistas, que es el primero de octubre, o sea, el sábado a las 21 horas. Es muy emocionante lo que sucede ahí. ¿Qué significa esto para vos, Cristina? Yo creo que es un mandato. Nunca me pregunté por qué lo sigo, porque a veces, con la edad que tengo y con los años que tengo, es muy inquietante pensar que pueda sufrir algo porque es mucha la responsabilidad que hay. Pero sinceramente no, es algo que me empuja desde atrás. Hace muchos años me lo dijo mi hija, mamá, eso lo tenés que hacer vos porque alguien te lo manda. Y debe ser así, debe ser así porque esto nace, porque yo fui representante muchos años de Prix de Lausanne en Suiza. Trece años trabajando en Suiza me abrió la cabeza para decir, yo quiero algo igual en Argentina. Y tratamos, con las diferencias de monedas y las diferencias de sponsorización y de más cuitas, creo que intentamos acercarnos a las grandes competencias internacionales. ¿Qué tipo de competencias va a haber? Y sobre la disciplina encima, imagino que también, bueno, ayuda para de alguna manera ir midiendo el nivel de los locales, de los argentinos y comparándose y seguir aprendiendo, porque es lo fundamental, ¿no? Bueno, puntualmente desde hace seis años atrás que empezó GEPAL, que es el Gran Premio América Latina, cuando hubo tanta fusión entre los países con gente muy bien preparada, Argentina empezó a crecer. Hoy Argentina está a un nivel, a un nivel de Brasil, a un nivel de Perú, que son grandes escuelas de ballet clásico. Pero tenemos durante toda la semana, hoy ballet clásico hasta muy tarde, mañana neoclásico y clásico libre, contemporáneo, que hay muchísima gente en contemporáneo, jazz y danza libre, hasta el domingo. Así que a disfrutar ahora y a seguir trabajando. Esperemos poder disfrutar porque realmente es mucha la responsabilidad con tanta gente de exterior. Gracias. Queremos mostrar la mejor Argentina y esperamos así hacerlo. Ahí estábamos viendo a Cristina Sánchez, una de las maestras más importantes, no solo de Carlos Paz, sino de la provincia y de la Argentina, sin lugar a dudas, y la impulsora de este Danza América, que tiene un nivel increíble, increíble. Bueno, felicitaciones a Cristina, 28 años ya, tuve oportunidad de trabajar con ella en una época, siendo el locutor de ese evento. La verdad que ha sido un placer maravilloso, una locura lo que se vive con Danza América. Vamos a cambiar de tema, vamos a contarles.